¿Qué es la incertidumbre de Bucaramanga? Lo podemos ver en otra serie de encuestas y mediciones Están atravesando por una crisis política de fondo Crisis marcada fundamentalmente por la incertidumbre ¿Por qué incertidumbre? Porque no hay una previsibilidad frente a los resultados políticos Y frente a los resultados económicos Pero tampoco hay una previsibilidad de futuro Frente a las condiciones de derechos adquiridos Frente a la condición de respeto a la ciudadanía O frente a las capacidades de gobierno Esto se ve además en una situación de fondo que es muy importante Esa incertidumbre y esa imprevisibilidad Llevan que los ciudadanos tengan una difícil situación Y difícil capacidad para mostrar su favorabilidad Frente a un candidato u otro Esto lo estamos viendo en el caso de Bogotá Lo estamos viendo en el caso de Cali Y lo estamos viendo en el caso de Medellín De forma muy interesante a lo largo de la última semana Hablando ya de casos concretos Hay subidas fuertes, cambios fuertes en la ciudad de Medellín ¿Cuál es su percepción al respecto? Uno de los puntos más importantes y más interesantes de esta encuesta A lo largo de la última semana es que en el caso de Medellín Se ha presentado una modificación muy importante De las campañas políticas Porque a principios del mes de octubre Se creía que Juan Carlos Vélez Tenía prácticamente ganada la alcaldía de Medellín Y lo que estamos observando ahora es que Federico Gutiérrez Se ubica a menos de tres puntos de Juan Carlos Vélez Lo que hace que Federico ha crecido muy aceleradamente En estas mismas tres semanas Juan Carlos Vélez se ha estancado Y no ha sido capaz de defender su primera posición O su liderazgo inicialmente E incluso esto podría llevar a que Federico Si continúa en esta misma percepción En esa misma dirección Podría ganar las elecciones En el caso de Bogotá La cuestión está mucho más apretada En el caso de Bogotá Pues ha presentado un fenómeno que es muy complejo De alguna manera Digamos una candidata que arrancaba Con cierto favoritismo Que era Clara López Que además se beneficiaba por el retiro De dos candidatos Que venían más o menos del mismo sector Que eran María Mercedes Maldonado Y Carlos Vicente de Rú No ha crecido la intención de voto Sino que por el contrario ha disminuido Ha pasado del 24% a menos del 21% Mientras que puntean básicamente Enrique Peñalosa y Rafael Pardo Con una diferencia de menos de 3 puntos porcentuales Esa diferencia es una diferencia de margen de error Y lleva igual que en Medellín A que casi que la elección se va a definir Voto a voto Que es una situación que de nuevo se repite En el caso de Cali Eso le voy a preguntar De Cali Angelino Garzón está cayendo Mientras que los otros 12 candidatos Van digamos como más cabeza a cabeza Hay dos sorpresas importantes En la política digamos regional En este caso En el caso de Medellín Con Alonso Salazar Un exalcalde de la ciudad Que además contaba con un reconocimiento importante Y el caso de Angelino Garzón Que además había sido gobernador del Valle Y vicepresidente de la República En el primer periodo del gobierno de él El presidente Juan Manuel Santos Y los dos han caído fuertemente Mucho más Alonso Salazar Que ha caído con una favorabilidad del 24% Alrededor del 10% Y Angelino Garzón ha caído de forma mucho más moderada Pero ha caído Y casi que el liderazgo Para ganar las elecciones Están entre un candidato fuerte del Partido Liberal Que es Rafael Ortiz Y Mauricio Armitage Que aparece como un candidato independiente Bueno, hay dos ciudades que parecen O se diferencian mucho De estas tres que ya hemos hablado Que son Barranquilla y Bucaramanga ¿Qué podemos decir de ellas? Pues mire Bucaramanga es un fenómeno muy curioso Y muy interesante Hace cuatro meses en Bucaramanga Prácticamente no habían campañas políticas Había una Había una muy digamos Leve o muy elemental Inicio de campaña Y en menos de tres o cuatro meses Han aparecido una serie de candidatos Sobre todo ha aparecido un candidato muy fuerte Por el Partido Liberal Que ha pasado de 0% En intención de voto en junio En el mes de junio A tener hoy 41% Ahora, ¿qué es interesante? Que en dos de estas ciudades Bucaramanga y Cali El Partido Liberal Vuelve a aparecer como un partido Que compite sin alianzas Y que puede aglutinar un voto importante Para adquirir Para tener una victoria electoral En el marco de estos dos gobiernos locales